La pasión por el mundo del vino y la ingeniería se dan la mano en el proyecto Nozon. Se trata de un botellero inteligente que regula los parámetros necesarios para la mejor conservación de cada botella y que nace de la mano de jóvenes ingenieros malagueños. Siempre que me acercaba a ese mundo lo hacía con la deformación profesional y la mirada crítica de lo que estaba en aquel entonces llegando a ser, que era un ingeniero, y veía posibilidades de mejora que se plasmaron todas en el proyecto Nozon. Ganador de uno de los premios spin-off de la Universidad de Málaga 2014, su objetivo es el mantenimiento idóneo de las mejores botellas de vino de un restaurante o de un particular. Para ello están también contando con la opinión de expertos en el tema. Un dispositivo que garantizara que tanto el frío como la humedad estuvieran en óptimas condiciones. Dos rigores muy importantes y también el que no haya ningún tipo de vibración, movimiento, luz. Estos ingenieros trabajan ahora en un prototipo de metacrilato en el que se podrá ver perfectamente el funcionamiento del dispositivo. Con un ventilador se distribuye este aire frío por toda la botella y junto con sensores de temperatura, humedad y un humidificador se controlan los parámetros para que cada botella tenga su estado ideal de mantenimiento. Por su forma, varios de estos botelleros individuales pueden convertirse en un mueble modular para el almacenamiento de las botellas. Ahora están a la búsqueda de financiación para su producción. Con el tiempo, el control de sus parámetros se podrá llevar a cabo a través de una aplicación en el móvil.